Hoy a la una de la mañana el proyecto vía Parque Rimac fue alertado por Cenami ante el incremento del caudal de Río Hablador, lo que produjo que las obras que se vienen ejecutando en el tramo entre el Puente Balta y el Puente Santa Rosa entraran en estado preventivo. Nosotros estamos informando, le enviamos un partidario y la información continua hora a hora de cómo va la simulación de los niveles en esta parte del río. Bueno, ellos ya están, de acuerdo a sus análisis preliminares que hicieron con la data histórica que se tiene, ellos ya han programado que a finales del mes de diciembre ellos tenían que cortar las labores con la finalidad, porque ya tenemos enero, febrero y marzo tenemos un incremento. Como medida preventiva ellos tienen que retirar personal y la maquinaria pesada que tiene con la final de evitar cualquier problema económico que se le pueda generar ahí. Dicha medida se vio muy temprano en la mañana. Funcionarios e ingenieros preocupados, un canal provisional que por momentos y por tramos se desbordaban. Ayer el caudal de Río Rimac alcanzó los 56.7 metros cúbicos por segundo. Hoy la medición del Cenami fue de 100 metros cúbicos por segundo, descendiendo por la tarde ligeramente a 96 metros cúbicos por segundo. Esta tendencia irá en aumento conforme pasen los días y las precipitaciones en la serranía se incrementen. Lo que alarmó no solamente a los medios sino también a los transeúntes, ya que fueron ellos mismos quienes le indicaron a la prensa su preocupación. Pudimos detectar que en la vía de evitamiento el agua se filtraba a través de los muros. Ya por la tarde un muro del canal próximo a las obras del túnel peligraba, ya que sus bases se empezaron a erosionar, permitiendo que el agua del río se filtrara fuera del canal, aumentando la enorme inundación. La misma que en horas de la mañana atrapó una camioneta y que pasadas las horas terminara por sumergir estos dos baños portátiles. Por la tarde, cinco cisternas absorbían el agua acumulada en esta zona. Así como motobombas, ubicadas al lado del río, intentaban hacer lo suyo, sin embargo todo esfuerzo parecía inútil. Ya a esa misma hora, en las bases de la empresa operadora, se convocó a una conferencia de prensa, donde el gerente general de Línea Amarilla, André Bianchi, el gerente de Relaciones Institucionales, Juan Pacheco, y el gerente de OAS, André Mendoza, señalaron que esta obra continúa y que todo está dentro de lo planificado. Las obras no se detendrán en la zona del túnel de dos kilómetros de longitud hasta el 31 de diciembre, y este plan de contingencia se mantendrá durante todo el tiempo que dure la obra, es decir, estos tres próximos años. La autorización que tenemos para ejecutar los trabajos en el cauce del río está para desde abril hasta diciembre. O sea, no vamos a trabajar en los meses de enero, febrero y marzo. Esto está de acuerdo a la autorización que nos ha otorgado la Agencia Nacional de Agua, esto en enero de este año. Lo que vamos a hacer en este periodo? Vamos a hacer la construcción de los accesos, tanto en la parte izquierda como en la parte derecha del túnel. O sea, cerca de donde está el IPD, más o menos, se acercando entre la puente Tacna y la puente de Ejército, y también la área cerca de Cantagayo. Y además de esto, vamos a empezar a hacer tres viadutos, que es el viaduto 8, 9 y 10, que están justamente en el Cantagayo, bastante cerca del final del túnel. Y estos tres viadutos tienen una función bastante importante, porque conectan la actual vía de habitamiento con el túnel. A pesar de las explicaciones dadas del buen plan de contingencia y de los altos estándares de seguridad, muchas preguntas quedaron sin responder. Muchas de estas son de enorme preocupación para el público en general, y responden a la seguridad de estos mismos y de la durabilidad de la obra.